Y desde ya, lo mejor de lo mejor con el DJ Anfroni, el virtual. Vale más perder un minuto, que perder la vida en un segundo. Nuestro amor se nos contagió, de ese virus maligno que da profundo. A aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma. Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria. No dejamos creer, inconsciente, alta fiebre, sin alivio. Le dio neumonía, los besos agoniza con deseos. De amarte otra vez, y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía. Se ha infectado de hiel. Amorcito enfermito, ya no creen en optimismo. Se murió. Es mejor seguir discutiendo, que guardar silencio sin remedio. Preferible la soledad, estar acompañado en su sufrimiento. A aquel cariño que existió una vez, se encuentra en coma. Le han diagnosticado un cáncer, sin pena, sin gloria. No dejamos creer, inconsciente, alta fiebre, sin alivio. Le dio neumonía, a los besos agoniza con deseos. De amarte otra vez, y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía. Se ha infectado de hiel. Amorcito enfermito, ya no creen en optimismo. Se murió. El virtual. ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber, que es una injusticia ser esclavo en tu red. Y hoy te pongo una querella, que este abuso se resuelva. Yo por su amor. Llevo un delirio que me enferma. Yo por su amor. Me merezco una recompensa. Yo por su amor. He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón. Por el daño causado, hoy te demando. Guitarra. Hoy necesito tu dinar. Hoy necesito tu cantar. Para llegar a ella. Guitarra. Si sabes de ella, dile que. Desde aquel día que se fue, toda esperanza se murió. Tú sabes de mis ansias y dolor, que he llorado por su amor. Habla por mí. Guitarra. Dile que vuelva a darme un poco más de fe. Dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra. Dile que aprenda por amor a perdonar. Dile que solo ya no puedo continuar. Dicen por el barrio que soy malo y que pierdes tu tiempo. Dile que soy malo y que se hace. Que soy un hombre terco. Dile que soy un perro muerto. Dile que soy mo High. Dile que sea Madra. Dile que soy un perro muerto. Dile que soy un perro muerto en el desierto. Dile que hasta secretos tengo. Y tú no crees en ellos Solo te importa que los dos nos queremos Por mí que hable y digan lo que quieran En un mar me da lo mismo Te amaré la vida entera Hasta que no haya un cierto Si entendieran que nuestro amor Es como un fuego Inalcanzable apagar Y yo Soy adicto de tu cuerpo Eres la sangre en mis venas Y me aceleras el corazón Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Que me completa como lo haces tú DJ Amprony Marcando un estilo insuperable e imbatible Algo me dice Que ya no sirve de nada Y estoy seguro que esta vez No habrá marcha atrás Después de todo fui yo A decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas He perdido las ganas He intentado encontrar En otras personas No es igual No es lo mismo No separa un abismo Vuelve Que sin ti la vida se me va Oh vuelve Que me parte el aire Si tú no estás Oh vuelve Me ha de ocupar a tu lugar Sobra tanto espacio Si no estás No paso un minuto Sin pensar Sin ti la vida Lentamente se me va A los hostos hizo daño Y no veo Le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta que eramos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufra así En carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza De amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila Whisky y un litro de rojo Hoy se hace una orgía De bachatas de licor Estos reyes no quieren hablar De una supuesta reina Albrón y la potencia musical Esta sonrisa divina Esa mirada que mata Ese aroma que envuelve Que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Es el beso que me incendia Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor El cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Tus pedidos Entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando a que amantes De nuestra tierra prometida Ya no sé cómo saciar Esta locura del deseo Si yo a solas he intentado mil maneras Pero nada sería como estar contigo Susurrándote al oído Y sentirte suspirar Nadie mal hará tu obra de arte Conservaría para siempre este secreto Aquí no existe compromiso Esto es aparte Pero cuando llegue el día Hágame sentir que vivo Mienteme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Disculpe si me ofenden mis palabras Cuando digo lo que siento Pero si es algo cierto No se lo debería ocultar Al cerrar la puerta Nadie se enterará de lo que pase Pero no olvides la frase Hágame sentir que vivo Mienteme aunque sea una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Y este bien decía una noche Hazme creer que es verdad Juro no dañar tu nombre Solo quiero dejar mis ganas en libertad Haciendo mover tu cuerpo El maestro de las mezclas DJ Amfroni El Virtual Si no fuera por amor a nuestros hijos Aún no estaría más conmigo Entre los dos ya no existe más amor Entre los dos ya no somos mi amigo Y es mentira lo de nuestro casamiento Solo el divorcio podría resolver Y no quiero porque pienso en nuestros hijos Que ellos no tuvieron culpa de nacer Tenemos que vivir en la misma casa Dormir en cama separada Hasta que nuestros hijos crezcan Y cada uno tenga su vida formal Para que nunca tengan traumas en la vida Y evitarle en el futuro un gran dolor Delante de ellos voy a decirte mi vida Que ellos serán para ti tu único amor Mi cama separada Un beso es mi calor Mi cama separada Finde nuestro amor Mi cama separada Un beso es mi calor Mi cama separada Mi cama separada Mi cama separada Mi cama separada Finde nuestro amor Solo tres palabras Solo tres palabras Yo te amo Solo tres palabras Yo te amo No me debes morir No me debes morir En esta oscuridad No me debes así Herido tan mortal No me debes morir En esta frialdad No me debes así No me debes así Te pido por piedad No me debes morir El virtual No te lamentes lo que hiciste Ya está hecho Ya mi árbol no da sombra Ya me vas a otro lugar No te detengo Es tu destino Que te marches natural Si en tu cuerpo Otro ocupa mi lugar Tienes derecho A elegir lo que tú quieras En tu vida Simplemente Soy la historia Que pasó Aquel hombre Que una vez También quisiste Si en tus brazos Te ofreciste La ternura De una niña Que yo convertí En mujer Sana Tienes que decir El amor El amor es libre Anda y vete Vuela chía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Libre Anda Vete Vuela chía Yo te doy la libertad Hoy he venido a contarte Que estoy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Hoy he venido a contarte Que estoy triste Porque me voy mañana Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidarte No te haga olvidarte De mi Quiero que tú Siempre me recuerdes Que la distancia No te haga olvidarte De mi De mi No te olvides de mi Pura crema Para que te pongas Para que te pongas a bailar A rumbear Y a gozar Con el DJ rumbero de Venezuela Amfronis El virtual No sabes Cómo me duele Saber que de mi Tú ya no quieres Nada No sabes No te imaginas Cómo duele Ver que tú Tú ya no Me amas Aunque tú Me ves Tranquila Por dentro Me sangre El alma Es difícil Aceptar Que ya no Queda Nada No sabes No te imaginas Te esperaban Si hasta el día De tu Llegada Pero me sorprende Ver que cuando pase el tiempo Las personas Cambian Tú te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor Ay amor Si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete Vete ya ¿Dónde no vuelvo a mirarte? Pues yo quiero imaginarme ¿Qué me quieres de verdad? Ay amor, no sabes cómo me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira cómo duele el corazón Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Yo creí en tus palabras, en tus besos El Virtual Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado, adiós, perdón, te di Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré, pero será un mejor final Vete Te verás, yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Contigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alejate de mí ¡Viva! Me encanta esa vaina, me encanta Amfroni Hola Chino Estremece tu cuerpo, tu mente y todos tus sentidos Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Sufriré, pero será un mejor final Vete De veras, yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Contigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alejate de mí ¡Ay! DJ Ambrony Imponiendo respeto Imponiendo respeto Imponiendo respeto